Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Boricua Isleña. Hace ya tiempo que no grababa. Hoy estoy, ahora mismo, estoy esperando por mi hermana en su oficina. Me siento que estoy en una cápsula del tiempo. Estoy en el 1900... ¿Qué te importa? No, no, déjame ver. Hay embulla, las losetitas de techo acústico y la maderita. Es algo más interesante. Está frío de avicio. Estamos como en el 85, más o menos. Pero estoy contenta. Muchos cambios, muchas cosas buenas. Lo que les dije de que estaba experimentando un montón de cambios, pues definitivamente fueron tanto espirituales como físicos y circunstanciales también. Estoy ahora, ya finalmente tengo trabajo. Hoy estoy en mi día libre, haciendo mis cosas. Y personalmente, pues he tenido, como aprendí en las clases de liderato, en los cursos de liderato, muchos estiramientos. Me quise un cambio y para tener un cambio, pues hay que hacerlos. Vamos a esperar que suceda. Y en efecto, pues los hice. Estoy fuera de mi zona cómoda full. Estoy socializando a un nivel que no había hecho antes. O sea, antes en los últimos veintipico de años. Es voluntario, so that's a good thing. Y estoy en servicio. El trabajo que estoy haciendo me gusta, me reta. Me he pasado estas últimas semanas peleando con mis demonios internos. Una de las cosas que logré hacer fue ya desintoxicarme de los químicos que necesitaba para mantener mi estado del humor estable. Así que, this is me, this is really me, and I'm very, very proud. Ya no estoy tomando solo. Fue un proceso bien interesante porque cuando dejé de tomarla, yo al principio pensé, me va a dar mil yeyos. Voy a estar mareada, voy a estar devolviendo, voy a tener cambios de estados emocionales. No sé si pueda lograrlo, ¿no? Pues mire, he podido. He pasado varias cosas tristes, alegres, cosas que asustan, cosas que molestan, cosas que enfadan. Pero lo he podido manejar. Ya entiendo que después de casi seis años de estar tomándolas, tomándolas porque realmente las necesitaba, tras por lo menos 20 años de estar bajo unas circunstancias bien difíciles, que yo me impuse. ¿Verdad? Pero uno a veces tiene que tomar decisiones y aguantar el empuje porque las cosas cuestan. cuestan para todo, para bien y para mal, todo cuesta. Y hay cosas que no se pagan con dinero, se pagan con energía, con sudor, con lágrimas, con perseverancia. Y todo eso, pues, caló fuerte y tuve momentos tan tristes y de tanto estrés que mi cerebro se afectó y pude utilizar estos medicamentos para recuperarme de eso. Y así lo logré. Ahora estoy flying solo, como quien dice. Y tengo muchos, muchos, muchos deseos de retomar esto del blog, llevar el canal de Boricu y Leña a un nivel súper alto. Tengo una meta, quiero cinco millones de subscribers. Antes de que se acabe el próximo año, quiero mostrar mi isla desde una perspectiva muy personal. Yo no estoy conectada al morbo de la política, no estoy conectada al morbo de lo negativo del planeta ni del país, etc. Así que mi perspectiva es refrescante, es esperanzadora. Y yo sé que como no estamos locos ni estamos solos, lo vamos a pasar bien. Y esa meta que tengo, ¡uh-huh! ¡Ghost! Lo vamos a lograr. Esta gorrita me la regaló mi hija menor. Hi, mama. I love you. Y a mi hija mayor, ¡muah! También que está más chula. Las dos están brutales. Y gracias a Dios están echando para adelante, cada uno en sus procesos. No es fácil, pero tienen lo que necesitan. Tienen amor, perdón, amor. Tienen, eh... Tienen tanto que se les puso, como yo digo, en sus mochilitas antes de entrar a la adolescencia y durante la adolescencia. Tienen la capacidad y tienen el deseo de echar para adelante. Así que eso es... Para una madre, nada se compara con eso. Y yo, pues, tengo que seguir dando el ejemplo de superación. Porque si yo quiero poder decirles a ella, tienes que echar para adelante. No te puedes estancar. Tienes que... Tienes que snap out of it. La primera que lo tiene que hacer soy yo. Yo no puedo pedir lo que no doy. Y, pues, me tocó criar hijas y todavía me quedan mis ahijadas y me quedan ahijados y me quedan sobrinos y sobrinas que están mirándome. Y yo quiero hacer la mejor versión mía para poder decirles, mira, se puede. Así que voy a seguir grabando, voy a seguir integrando cosas nuevas. Así que yo, si Dios quiere, mañana los veo. No sé a qué hora grave, pero si Dios quiere, mañana los veo. Recuerde, suscríbase si no lo ha hecho. Dele a la campanita para que si sube un video nuevo usted lo sepa. ¿Qué más? Un thumbs up si les gusta. Y si conoce de alguien que puede identificarse con esto que estoy hablando o si es usted misma y lo quiere compartir con alguien más este video, este vlog, hágalo. Porque cuando compartimos, la pena se hace más livianita. ¿Ok? La pena compartida pesa menos. Y todo el mundo está pasando sus procesos. Por más sonriente que esté, por más, qué sé yo, económicamente estable que esté, siempre hay cosas que pueden sentirse, siempre hay sucesos o circunstancias que nos hacen sentir bien solos. Y yo pienso que eso es una de las cosas que más tristeza le provoca al ser humano. Y el simple hecho de que, mira, no estás solo, yo estoy pasando por eso o yo pasé por eso, es bueno. Eso es un poquito de bálsamo. Así que, no importa la edad, no importa la religión que practica o ninguna, aquí los ateos y los fanáticos y los creyentes y los que viven como yo, que no tienen opción ni de flu, ni de flu, ni de flu, ni de flu, o sea, you just know, pues son bienvenidos. Así que, gracias por estar aquí. No estamos locos, no estamos solos y vamos para adelante. Que tengan linda tarde. Chao.